¿Qué? ¿Vienes del futuro? ¿De veinte años después? Sí. Bueno, mi nombre es Trunks. Y usted se preguntará por qué tengo sangre de guerrero Saiyajin. La razón es muy sencilla y es porque Vegeta es mi padre. ¿Qué? ¿De Vegeta? No, no puedo creerlo. ¿De verdad eres el hijo de Vegeta? Sí. Se parecen. Ahora que lo dices, se parecen mucho. ¿Con qué va a ser padre? Yo naceré dentro de dos años aproximadamente. ¿Qué me sorprendiste? Confío plenamente en que usted podrá hacer algo para salvar este planeta. Mi madre también tiene las mismas esperanzas. Y es por eso que hizo todo lo posible para construir la máquina del tiempo. A ver, espera un segundo. ¿No me dijiste quién era tu mamá? ¿Acaso ella me conoce? Sí, mucho. ¿Ella construyó la máquina del tiempo? No, no me digas que tu mamá es, 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 es... Así es, ahí está. ¡Es, es, es Bulma! ¿Hasta cuándo van a dejar de hablar? Solo impacientan a los demás. Parece que Goku se sorprendió con algo. ¡Uuuh! ¡Esta es la sorpresa más grande que me has dado! Y yo que había pensado que Bulma se iba a casar con Yamcha, pero finalmente se quedará con el gruñón de Vegeta. Pobrecita. Parece ser que Yamcha le fue muy infiel y mi madre se molestó mucho y por eso terminaron su relación. ¿Eh? ¡Ah, chau! ¿Y aquí qué te pasa? Fue entonces cuando vio a mi padre. Él estaba muy solo y ella sin darse cuenta comenzó a tomarle cariño. Pero ellos nunca se casaron. Usted sabe bien el carácter que tiene mi madre. Bueno, eso... Ni dudarlo. Bulma es una persona bastante especial, pero aún no puedo creer lo que me acabas de decir. Como mi padre murió lamentablemente antes de que tuviera la capacidad de recordar, le confieso que en el momento en que lo vi me emocioné mucho. Te das cuenta, ese muchacho y Goku están viendo hacia acá. Parece que se están riendo, Yamcha. Señor, le suplico de la manera más atenta que esto lo mantenga en secreto. Suceda lo que suceda, porque si ellos se enteran podrían odiarse y mi existencia estaría en peligro. Hasta podría desaparecer de este mundo. Sí, lo entiendo. No te preocupes. Bueno, ya es hora de que me retire, señor. También quisiera platicarle todo a mi madre para que se tranquilice. Sí, y dile que muchas gracias por la medicina. Ojalá que el futuro cambie positivamente. Sí, ahora sé que tan fuerte es usted. Y gracias a eso recupero las esperanzas.